La Administración Departamental de Arauca reactivó nuevamente el programa Construyendo Gobernanza. Tres días es donde el Gabinete del Gobierno Departamental despacha desde el municipio de Cravo Norte. La Administración Departamental de Arauca confirmó que por la pandemia del COVID-19 se ha suspendido el programa Construyendo con la gente en el área rural y a partir de hoy se reactiva el programa Construyendo Gobernanza. Nuestro gobierno Construyendo Futuro tenemos dos estrategias de acercamiento hacia la comunidad. Uno, Construyendo con la gente, que es la reunión en el sector rural de las comunidades rurales del sector para poder atender las comunidades del sector rural en esta estrategia. Y la otra, Construyendo Gobernanza, que es descentralizar la Administración Departamental hacia ciertos municipios. La primera, Construyendo con la gente, la tenemos suspendida por el tercer pico de pandemia. Esperamos, una vez superada esta situación, podamos retomar nuevamente y salir a los sectores rurales a hablar con la gente. La segunda, que es Construyendo Gobernanza, la realizamos desde cada municipio. El gobernador del Departamento de Arauca, José Facundo Castillo, manifestó que su gabinete se traslada a los municipios para articular el trabajo con las alcaldías. Y aquí lo que buscamos es poder articular con la alcaldía. Aquí se desplaza todo el gabinete departamental con la intención de poder atender los sectores y los gremios de su municipio. Eso sí, dejando muy claro que cumpliendo los protocolos de bioseguridad. El primer mandatario, Los Araucanos, señaló que desde hoy se tratía el programa Construyendo Gobernanza en el municipio de Cravo Norte. Vamos a estar en nuestro querido municipio de Cravo Norte. Ya tenemos una programación y se le tiene muy claro al señor alcalde que dentro de la reunión no debe haber más de cuatro personas por comunidad, porque pues allí va a estar el alcalde, voy a estar yo y de pronto el secretario corresponde. No van a haber más de diez personas en dicha reunión. No vamos a hacer ninguna reunión donde haya aglomeración de público, ya que todas las atenciones van a ser dentro de la administración municipal. Y los secretarios de despacho van a estar de manera satélite reuniéndose con los sectores correspondientes a los cuales quieran acudir. Por ejemplo, el gerente de Enelar, si tiene algunas inquietudes de Enelar, no tienen que ir a la alcaldía, sino que tienen que ir a la oficina de Enelar en dicho municipio. Y así sucesivamente los secretarios y los gerentes descentralizados van a estar despachando desde diferentes sectores del municipio. Este programa fue creado en esta administración con el fin de acercar más la administración departamental con la comunidad. Esta es una estrategia para poder llegar, acercar nuestro gobierno hacia las comunidades, poder interlocutar con ellos, poderlos escuchar y poderle decir qué está pensando el gobierno departamental para su municipio y cómo estamos articulando con el alcalde para poder aunar esfuerzo y poder disminuir esas brechas de necesidades básicas insatisfechas que hay en cada territorio. Vamos a seguir trabajando. Hoy le corresponde a Cravo Norte. El próximo municipio va a ser Fortún. Y así sucesivamente vamos a ir llegando, construyendo gobernanza en el departamento de Arauca. El municipio de Cravo Norte será capital del departamento de Arauca por tres días.